Chavales, decidle hola a... ¿Vara? Hola, Vara Hola, Vara Hola, YouTube Hola, YouTube Hoy tenemos reto de Comprar lo que me pidáis Para el setup Básicamente hemos creado una sección del Discord que se llama Setup Amazon En el que pasáis links de Amazon Y le damos click Por si, hey, hay algo que me puede interesar Un... Pito mecánico A ver si puedo comprar un... A ver si puedo comprar un... Un carisma en... En Amazon Básicamente los moderadores lo han revisado todo ya Para asegurarse de que no hay pitardos Pollardas y mierdas de esas Después, le damos click Y la dirección que pone aquí es Puebla 72130 Pero no dice específicamente donde vivimos Lo cual es poggers Porque es muy importante que no sepáis exactamente donde estamos Con esto podéis más o menos triangular nuestra dirección Podéis hacer una investigación de 300 casas que quedan dentro de ese código De... 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 ¡Ah! 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 Código postal No me salen las palabras Pero... ¡Ey! Suerte con ello Suerte con ello Amazon Bingus Armataza ¡Oh! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Yo! Se ve clean, ¿eh? Se ve clean ¿Cuánto cuesta? ¡13 dólares! ¡Americanos! En plan, os diría que hiciésemos una encuesta De si queréis que lo compre o no Pero siento que vais a querer que compre todo En plan, os va a sudar la polla Y queréis que tire todo minero En estupideces que no voy a usar nunca Pero este... Técnicamente no se ve mal No se ve tan mal No disponible por el momento Se ve clean, ¿eh? Por si hacemos un directo robando contenido, tío Literal, cualquier directo nuestro Es un directo robando content, tío Entonces quedaría perfecto ¿Cómo salir del closet? Gay Edición española He de decir algo a favor De esto Y es que El precio está muy bien En plan, 80 céntimos de dólar Esto es una putísima ganga, tío Ah, es que ese es el precio de Kindle Es que solo me lo puedo comprar ¡Yo no tengo Kindle, tío! ¡Oh, shit! ¡La patatada de plantas versus zombies! ¡Yo! Agregar al carrito ¡Fuck it, man! ¡Lo agregamos al carrito, boys! Mopok ergonómico Pero Explicadme ¿Cómo le explico esto a Sophie? En plan Si Sophie entra en mi cuarto Y me ve moviendo mi mouse Y agarrando mi Poniendo mi mano Para reposarse En las tetardas Animadas ¿Cómo le explico eso? ¿Cómo coño le explico eso? En plan Decide cómo se lo explico Y lo compro Ah, o no Y aparte el precio 680 Bueno, asumo que serán pesos, ¿no? Ahora Si hablamos de este Now Now we're talking Continuamos Con el reto De hoy Con La temática ¿Qué más hay? ¿Qué más me habéis querido...? Creo que quería enviar luces LED Creo que realmente quería pasarme luces LED Porque es lo que me recomienda aquí abajo Pero Se equivocó Y me envió una bandera LGBT Wow Wow Que desliz, eh Que desliz Ni que yo me hubiese besado Con 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 nadie En algún momento Con un hombre Nada What? Yo-Yo Oh, no La parte 1 de Yo-Yo's Bizarre Adventure Tapa blanda 11 euros Creo que esto es Bastante peor Que la bandera LGBT, tío Bastante peor No digo que la bandera LGBT Sea malo No, no, no Yo amo Yo amo A la gente que digamos Que es Diferen... No, es broma Es broma Es yo Que es yo Es broma A la gente que es gay No pueden ver pelis de terror Porque son Para no... Ok, perdón Perdón, es broma Es yo Que es una prank Es una prank Es una broma No me saquen de contexto No me saquen de contexto Yo soy gay Yo soy gay Poned el clip Vara, pon el clip En el que estoy besando a un hombre Bandera du Brasil Por 8-5 Goddamn, man Compra Dejad de decir Compra a todo Oh, bro This This Motherf*** Right here, baby Beautiful Soy yo Soy yo, literal A ver Dragon Ball Z Albornoz Oh Oh Shish Puede dar para un stream De Jacuzzi, tío Yolo Y roleplay de Yolo, tío Para un stream de Free Fire Dar Es demasiada Demasiadas opciones, tío Son demasiadas opciones, bro Para que me crezca el pelo Tu ubicación de entrega Tu ubicación de entrega Para insultar con propiedad Para insultar con propiedad En plan regalo para Sophie En plan regalo para Sophie Modo U Modo U La sorprendemos En una ASMR Le damos el regalo de Kirby ¿Puede ser pa? Oh, shit Shit XL Estoy gordardo Que flipas Estoy gordardo, tío Estoy No estoy L Estoy XL, chavales No os voy a mentir Fijación extrema Moco de gorila The baby Se ve muy curseada, bro Oh my god La que tiene al bebé de The baby En la cara, tío Me gusta, tío Es que la mayoría de las cosas Que me estáis enviando Me gustan, tío Pero esto Chavales ¿Alguien lo ha comprado alguna vez? A ver Ok Las tiras al techo Y se quedan pegadas Y brillan Jabón Si me reí Si me reí Si me reí, la verdad Si me reí Claro, claro Porque no me ducho, ¿no? Porque Lo único que quiero es que me duche Y ya Esto se ve muy clean, ¿eh? Esto se ve muy clean Pero Pero No lo voy a pillar No lo voy a pillar Por una razón O bueno ¿Se podría poner aquí? ¿Podría pegarlo aquí? I don't know, man Es que tampoco quiero Tampoco quiero tener Una temática Demasiado de basket ¿Sabes? Es que tampoco quiero tener Una temática demasiado de basket Y aparte Pulo Literalmente hace un día Compró también Un palo entero De estos Con la Con el recuadro de basket Pero a ver ¿Cómo se ve en el cuarto? Oh Es que es para poner en la puerta La guía del ligue Wherever tomorrow ¿Cómo salir bien librado En el complejo mundo del amor? I don't know, man Es que siento que su vista Está muy nublada En plan Creo que cuando eres famoso Todo el mundo puede ligar Hagas lo que hagas Entonces Él como que ha hecho cosas Y le han funcionado Pero muy probablemente Más por el hecho De que es famoso Que por el Que cualquier otra cosa No os voy a mentir El libro troll del Rubius I don't know, man Oh Bro, hay más Y parecen mejores La patata Tío Añadimos a la cesta Y luego elegimos Cual se ve más clean Ok Volvemos Es que esta Esta del Del disparador Se ve muy bonito Tío El disparador Se ve muy Fachero Tío Bro Bro Se ve muy épica Se ve muy guapa No os voy a mentir La llama del Fortnite Si me interesa Tío Me la pillo F*** it, man F*** it Me la pillo, tío Me llevo la llama Del Fortnite Agregada Por favor No me toquéis la polla Con esto, tío No me toquéis la polla Con esto, bro Cringe Yeah Votad Votad si lo compro o no Votad si lo pillo o no Votad si lo pillo o no Mucha gente dice que no Mucha gente Veo mucha gente diciendo No, cringe Todo el mundo dice que no F*** that shit, man Oh, man Que coño le habéis hecho A Coraje, tío Que coño le habéis hecho A Gallas, tío Oh my god, dude Oh my god, man Bro, esto es una puta basura, bro ¿Qué le pasa, tío? Tiene síndrome Oh, man Yeah Yeah Me retracto Me retracto en ese comentario Iba a decir síndrome Del comprador adictivo Porque compra mucho What? What? Compra muchas cosas Lo pillo Lo pillo Lo voy a pillar 500 pesos 500 pesos 20 dólares Me gusta Me gusta Está muy curseado Está muy curseado Tengo cara de putita, tío ¿Acaso tengo cara de putita? Para Para ponerme una mierda de estas en la cara ¿Qué es esto? Nada No sabía que esto se podía What the fuck is this? También que te pase esto Ya me han pasado muchas Ya me han pasado muchas banderas de estas It's okay It's okay Seguimos Un monkey, tío Un peluche de un orangután Pogers Pogers Oh, man Uriel Literalmente Uriel Anticaída Parad Con los Mierdas anticaídas Rick Astley Never gonna No voy a arrancar la polla en directo Yeah Okay It's okay It's okay Tenemos un montón de cosas en el carrito ¿Qué hemos pillado hoy al final? ¿Qué hemos pillado? Un total de 430 dólares americanos Muñeco de Donkey Kong Muñequito blanco La chica esta de One Piece Nami El niño con Siameses De Plantas vs Zombies Zombies de Plantas vs Zombies Reloj de Cars Muñeco de Club Penguin Mascarilla de The Baby Shorts de The Baby Kirby Esta cosa de De Yolo El arrancapitos de Plantas vs Zombies Y la patata de Plantas vs Zombies Estas dos cosas las podemos quitar porque ya no me interesan Un total de 240 dólares Pero siento que habían más cosas Es que creo que habían varias O sea, aquí hay otro por ejemplo A ver, vamos a mirar el carrito aquí Es que tenemos un carrito en México Y un carrito en Estados Unidos Suerte editando ese vídeo Vara Creo que quedó muy clean Suscribiros al canal Porque El 30% del canal De la gente que ve los vídeos No está suscrita What? Ni idea, no sé cuál es la La media o lo que sea Pero, ey Ha quedado clean Ha quedado clean Ahora Boys Boys A ver Boys Hoy Hoy Hola YouTube Hola YouTube Chavales Ey, estáis ahí Lo veis Hola YouTube Estáis ahí chavales Estáis a mi izquierda Hola YouTube Hoy Estamos abriendo Los Juguetes Bueno Los objetos Que me obligasteis A comprar De Amazon Hace un par de días Ya han llegado Amazon es muy eficaz Faltan como dos cositas Por llegar Pero Pero Ya tardan mucho En plan Creo que hay un peluche de Garfield Gordardo Que viene de China Y llega como en junio Tío No joke Pero Vamos a abrir los regalos Que nos han llegado Entonces Yo Poggers Saludos al Dead Hola YouTube Que se me vea a mí A esto Ahí Yo creo que ahí está bien Tenemos El primer regalardo ¿Qué ha llegado? ¿Qué ha llegado? Shish Yo Boys God damn My boy is looking clean Shish Mira parece que está diciendo Shish Yo Que guapardo Tío El pito De plantas Versus zombies Shish My boy Clean Y aquí está la pantalla Oh Yo Yo Y aquí está la otra pantalla Yo Yo Y aquí está el teclado El Steam Dex Oh ¿Qué coño es esto? Métemelo Por favor ¿Qué es esto? Oh Wow Vienen dos Vienen dos en uno Vienen dos en un paquete Yo My boy My boy Shish Se le ve Mucho más retrasado Que en el vídeo Tío Que en la foto Agallas ¿Qué coño te ha pasado? ¿Qué coño te han hecho? Mira Me queda juego Me queda juego Con el tatuaje Chavales Mirad, mirad Igual Bro Este es una puta mierda ¿Eh? Calo y ponlo en la pared Bro This is looking trash Man Bro Oh Oh Ey Not bad Ey No está mal ¿Eh? Ninja Poggers Poggers ¿Es ninja? Shish Literalmente Mi mano es más grande Tío Está muy pequeña Tío Este pesa un huevo Crucifícalo y ponlo en la pared Ok Este me lo tengo que poner Esto me lo tengo que poner Ojo Ojo Bang Bangers Moco de gorila Poggers Y vienen dos Shish Porque como ya lo sabréis Porque como ya lo sabréis No sé si os habéis dado cuenta Pero ya tengo pelo Ya tengo pelo Poggers Poggers La grasa Me contrató Vendí mi alma Porque me devolvíse el pelo Pero ahora lo tengo que tener así para siempre Tío Trágicamente Pero está guay Pero está guay Este es enano Este es enanardo Tío Oh Creía que había enseñado la dirección Pero ya lo arranqué todo antes de abrir el directo Ok Bang Oh Esto se ve muy Bruh 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 Esto es una puta mierda Tío Esto me costó mucha pasta Tío Esto costó como 400 pesos Tío Cuatro bolas Tío Las cuatro pelotas de colores ¡Ah! ¡Que te abras! ¡Que te abras! ¿Cómo coño voy a saber si esto se ilumina? Tío Ok A ver las otras Las otras volardas Se supone que si las tiro al techo Se supone que si las tiro al techo Brillan Yeah Vaya putísima mierda ¿No? Recárgalo ¿Cómo coño voy a recargar una bola de plástico? What the fuck are you doing? Ok Pa que tardo ¡Ah! ¡Oh! Abierto Ok ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Poggers! ¡Poggers! El Funko Pop retrasado mental De Charmander ¡Shish! ¡Uh! Se ve muy épico Ey Chavales Solo Ey Solo para recordarlo No soy fan de los Funko Pops Tío No soy fan de chupar pitos No soy fan de chupar pitos Pero este específicamente Me dio risa Porque se ven muy gilipollas Tío ¡Yo! ¡Qué épico! ¡Shish! My boy Retarded man Ok Boys Después Había algo más En ese mismo paquete Había algo más En ese mismo paquete Lo cual era ¡Bang! ¡Bang! Por alguna razón Mi cámara está como al revés Pero dice Para insultar con propiedad Diccionarios de insultos Otro éxito editorial De Algarabía Palabras que genera la adicción ¿What? ¿Libro de insultos? ¿Poggers? ¿Dejamos los chistes Dejamos los chistes de madres atrás Copuchento Si alguien no sabe Que significa copuchento Significa mentiroso Que propala noticias exageradas Correlón Cobarde Que huye Al menor riesgo ¿What? ¡Etera! Mujer fácil De cascos ligeros Nunca usa ropa interior La etera De la abogada ¿No te has fijado? No sé si por calor O por sinvergüenza ¡Diam! ¡Bang! ¿What? ¡Tu madre! ¡Etera! ¡Literal! Alright Ok Este se ve gordardo Tío Este se ve gordardo Y pone Costumes Puede ser un traje ¿Pero de qué? ¿Qué coño es esto? Tío ¿Por qué va a ser un...? O sea A mí me ha puesto Me pone Amazon Que el disfraz De coraje No llega aún Pero Oh Oh Sh** Sh** Yo ¿Hola? ¿Hola chat? ¿Hola? ¿Hola? Sh** A ver Con la nariz Para arriba Yo 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 I'm looking sexy As fuck Dude Así se siente ser furro Así se siente ser furro What? Oh, 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 chat, eh, no, yo, 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 yo. Pero hace un calor que flipas, tío, my ass. Bro, literalmente ya no tienes derechos, primero gay y ahora forro. What? What? What, dude? Parezco una cucaracha, tío Parece como más antenas de cucaracha, tío Pop, una cucaracha entra a tu cuarto Oh, chavales Y antes, antes de continuar Antes de continuar tenía que hacer otra cosa Tenía que hacer otra cosa para el vídeo Vara, no te vayas Vara, don't Go, man Vara, don't f***ing go Tenemos que Ponernos El moco de gorila, boy Hola, YouTube, de nuevo Hola, YouTube, de nuevo Se me había olvidado Hemos de ponernos el moco de gorila en la cabeza A ver, ¿qué tal? What? What? ¿Cómo? ¿Qué? ¿YouTube? De vuelta a YouTube, what? What? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Interrupción? ¿Interrupción de la nada? Ok, boys Voy a ponerme el moco de gorila a ver qué tal A ver qué tal me queda Porque muchos decís Wow, es que estás calvo Es que no tienes pelo Es que no No, no ¿Para qué quieres gel? Ponte gel Ja, ja Ah, no Que no tienes pelo Ja, ja, ja Ha llegado el momento Moco de gorila Oh, se ve muy asqueroso, eh Oh, se ve muy asqueroso, bro Porque es azul Esto me... Esto me... Me hace daños irreparables a la cabeza Chao Ah, qué asco, tío Qué putísimo asco Holy shit Así no se usa pelón Ok, me estoy echando el gel Me estoy echando el gel, chicos Socorro Socorro Oh, shish A ver, me pongo el peinado de Cristiano De Ronaldo A ver, a ver Tengo depresión Tengo depresión crónica